en la inmensidad del cielo. Con esta suelta de globos vamos a dar un aplauso y recordar los momentos que nos dejó Damián. ¡Dami! ¡Esos globos son para vos, mi amor! ¡Cuidá a tus papás y tus mamitos! ¡En el cielo! ¡Por eso! ¡Por eso, Dami! Porque le decimos sí a la vida, no tenemos una estrella al cielo. ¡Vamos a desatar el camino! ¡Ja! ¡No! ¿Qué crees? ¡Ja! ¡No lo vale! ¡Buena el hogar! ¡Esto es muy rico! ¡Ya está bien! ¡Um, de tiempo! ¡Vamos a Shelby! ¡Ja! Gracias.